¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenido a un nuevo vídeo de FIFA 18 World Cup. Empezamos una nueva semana, lunes, hoy tenemos cuatro partidos, se cierran dos grupos, el grupo de la Egipto de Salah, que ya está eliminada, el grupo de España, que esperemos que no esté eliminada al final del día. Vamos a simular los cuatro partidos, vamos a ver qué dictamina la PlayStation 4, ya sabéis, jugando CPU contra CPU pura, o sea, yo no intervengo para nada, ni pongo alineaciones, ni hago nada, simplemente los pongo a jugar, los recorto, os lo comento y aquí os lo dejo. También, pues oye, si os mola el Mundial, si os mola el FIFA y demás, os pediría que dejaseis un buen like. Y una cosa muy importante que ayer estuve probando con el Viti, no le estaba avisando de los vídeos, ¿vale? Muchos me estáis diciendo que el canal no os avisa de cuando subo vídeo. Viti lo que hizo fue desuscribirse, volver a suscribirse y activar la campana. Subí vídeo y entonces le avisó, yo, si queréis probar por si acaso los fieles, los que, jolín, os fastidia de verdad que el YouTube no os avise, pues podéis probar a hacer eso y si sois nuevos y os queréis suscribir, pues oye, bienvenidos, ¿no? También eso, los likes y los comentarios porque estamos teniendo un índice de acierto, ya no te digo de resultado exacto, pero sí que muchas veces de vencedor o de goleadores sí que estamos sacando. De Inglaterra ayer acertamos bastante. Bueno, hay partidos que podéis ver que hay bastantes similitudes, incluso minutos de goles. Está bastante guay porque siempre lo subimos, pues oye, yo por lo menos lo intento grabar antes de que... Bueno, lo intento, no, lo grabo antes de que se juegue, lo que pasa es que lo intento subir dentro de lo que cabe como una proximidad lo más cercana posible. Fijaos qué penalti acaba de pitar, ¿vale? Esto como off-topic. O sea, acaba de pitar un penalti mientras que estéis viendo el resumen del Arabia-Egipto, que no os lo estoy comentando porque realmente es el partido que menos chicha tiene, ¿no? Ya que ninguno de los dos se juega, se juega un poco más que el honor porque ya están los dos eliminados y bueno, lo aproveché como intro al vídeo. También os dejo abajo, por si queréis seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, y de propina este auténtico golazo de Mohamed Salah para despedir el Mundial. Un Mohamed Salah que en la realidad la verdad que no está teniendo mucha chicha, mucha... Bueno, también llega medio tocado, medio lesionado, una temporada muy larga. Pero fijaos aquí cómo la reviente y cómo la clava en la mismísima escuadra. Tremendo golazo. Y aquí ya, bueno, pues cerca del final vuelve a recuperar muy bien Salah y le dice aquí a Marwan, toma, crack, marca un gol tú también. Y golazo. O sea, dos jugadas ahí aisladas, dos auténticos golazos. Arabia-Saudí y la Arabia-Saudí, pues, poquito más pudo hacer. La verdad que una selección bastante floja. Pero bueno, se despediría con una victoria Mohamed Salah. Ahora sí que ya entramos en un partido bastante chingón, ¿vale? Ya entramos en un encuentro en el que se juegan el liderazgo de grupo. Y recordad que si España pasa primera, juega contra la segunda del grupo de Rusia y de Uruguay. Si Uruguay queda primera, jugará contra la segunda de nuestro grupo. Y bueno, obvio, ya sabéis cómo va la movida, ¿no? Creo que quedó bastante claro. Godín, capitano, dorsal número 3. Veamos qué nos depara este encuentro con Cavani, Luis Suárez, and company. La primera jugada para Uruguay la tiene Luis Suárez. Fijaos qué bien mete el balón a la espalda para que Sánchez, pues, la eche fuera directamente. Se echa las manos a la cabeza de codo que tiene, en plan de WTF. Nueva ocasión ahora Rusia. Muy bien, Muslera deteniendo la pelota. Una ocasión bastante clara. Luis Suárez, atentos. Fijaos cómo se perfila. Se la deja vecino. Vecino de nuevo para Sánchez, que en esta ocasión sí que encuentra puerta, pero Akin Fium mete una mano brutal. Seguimos con Uruguay. Ahí la lleva Lucho. Luis Suárez encarando. Luis Suárez que encara bicicleta. Se perfila pierna derecha. El golpeo. Tremendo golazo de Lucho. Tremendo golazo del Uruguayo. Tremendo golazo de Luis Suárez que la mata muy fuertemente. Que mete... O sea, es que encara bicicleta. Sale su pierna buena y dice... Mira, Akin Fium, tú eres portero, ¿no? Pues esta no la vas a parar. Clean golo. Y bien chido para la escuadra. El golpeo impresionante, ¿eh? Muy buen gol. Aquí ya, bueno, últimos intentos de la primera parte de Cheryshev, que perdía esa pelota y el árbitro pitaba el descanso. Fijaos el disgusto de Cheryshev. Cómo se echa las manos a la cara en plan de Dios, que estamos a punto de quedar segundos de grupo y no queremos cruzarnos con España, que va a quedar primera. Ojalá. Y bueno, segunda parte. Tzuva que recupera esa pelota. Tira al centro, al segundo palo. Pero muy bien Muslera metiendo puños fuertes. Un jugador de Rusia que cae por ahí. De nuevo Rusia atacando. La tiene en esta ocasión Cheryshev. Pierna izquierda y el golpeo que se estrella en la madera y posteriormente en la espalda de Muslera. No acaba en nada. No acaba en gol, evidentemente. Y con esa jugada llegamos al final del partido. Ya visteis ese poste in extremis de Cheryshev, pero sirvió el gol de Luis Suárez para la victoria de Uruguay. En cualquier caso Rusia estaría clasificada. Uruguay primera de grupo, Rusia segunda de grupo. Y ahora viene aquí el salseo máximo. El grupo de España. Empezamos con el cerrojo de Irán contra Portugal. Digo el cerrojo de Irán porque la que nos hizo el otro día. Tenéis el blog postpartido en el canal, ¿vale? O sea, el chinazo que pillé fue muy real. El enfado fue muy, muy, muy real. Y bueno, la Portugal de Cristiano Ronaldo que necesita sacar un buen resultado de cara a pasar. Porque si nosotros ganamos y ellos pierden, por ejemplo, contra Irán, estarían fuera. Vamos allá. Irán que empezaba atacando fuerte en esa ocasión donde la pelota creo que da en el palo. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Segunda jugada que ya acaba fuera. Irán que no se achanta para nada. De nuevo Irán con un remate. En esta ocasión Ruy Patricio hace una palomita y se luce bastante bien. Y sigue empujando Irán. Atentos aquí porque Pepe la pifia, la recupera Omid, la mete por dentro. Y bueno, Shardar que la empluma al fondo de las mallas. 1-0 la república. Bueno, no sé si más república. Bueno, Irán en cualquier caso. Irán que la empluma. Irán que la envía al fondo de las mallas. Irán que abre la lata. Madre mía, tremendo Mirlo. Portugal que iba a intentar empujar pero evidentemente llegaban minutos de tiempo de descanso. Vestuarios. Cristiano Ronaldo a pillar por el pecho a la peña y decir cracks que nos quedamos fuera del mundial. ¿Sabéis cómo va la movida? Pues eso. Andrés Silva con la pelota. Andrés Silva que conduce. La lleva muy bien Andrés Silva. Andrés Silva que golpea con pie a la izquierda. Y tremendo paradón a mano cambiada. Volada impresionante hacia atrás. Ahora Irán que salía de la cueva. La tenía Omid. Omid por dentro. Amiri. Amiri el balón a la espalda. Madre mía. Taremi, 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 Taremi. Y la echa afuera. Taremi. Ay, Taremi que no tiraste ni a puerta. Mastodonte. Ahora Cedric en banda izquierda. Se la deja a Silva. Sirva para el Vixo. Cristiano Ronaldo dentro del área. La pisa. Cristiano Ronaldo centro el segundo palo. Llega DJ Pepe. Y Pepe que la manda al fondo de las mallas con maravilloso testarazo en el 78. Pepín que la había liado en el primer gol. Pues la soluciona en este y consigue marcar de cabeza. Una buena jugada de Cristiano Ronaldo que le envía un centro templado perfecto para que Pepe la empuje. Fonte con la pelota. La vuelve a liar la defensa de Portugal y Sardar en esta ocasión. Sí que encuentra portería y la para muy bien Rui Patricio. Cristiano Ronaldo. Minuto 88. El Vixo. Ronaldo Chop. Mete un balón a la espalda. Aparece por ahí. Cuaresma. 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 Gol de Cuaresma en el minuto 89. Al filo del 90. Golazo de Cuaresma. Pero hay un final inesperado y es que había fuera de juego. Y veis a Cuaresma que no tiene en la cabeza sitio para más tatuajes. Vale. Fuera de juego. Gol anulado. Pero es que pasa esto. En el 92. Añade 3. Tremendo pase interior. Y bueno. De Yaga la hecha fuera. Acabando con las opciones de Irán de estar en la siguiente ronda del Mundial. Qué ocasión. Con este empate pasaría Portugal. Recordad que Portugal empató con nosotros. Ganó su segundo partido. Y con esto tendría 5 puntos. Nosotros estaríamos con 4. Irán estaría con 3. Y en este partido España-Marruecos se decidiría si nosotros somos líderes de grupo. Tendríamos que ganar. Evidentemente si se diese ese resultado anterior. Pero bueno. Vamos a ver cómo transcurre la simulación de FIFA que puede tener un final un tanto inesperado. Diego Costa con la pelota. Abre banda derecha. Luquitas Vázquez. Que la pugna. La lucha. Al final controla la pelota. Amago mete un balón. Y mano dura abajo del meta para despejar y evitar que haya ningún tipo de opción. Y atentos a la contra. Porque la pilla Anrabat. Anrabat balón a la espalda. Fijaos cómo corre Boutaip. Tira un centro al segundo palo donde llega tranquilísimamente Carvajal. Carvajal que la recupera. Se la deja a Sergio Ramos con todo el tiempo del mundo. Sergio Ramos se duerme. La recupera Marruecos. Y la clava en la escuadra donde De Gea poco puede hacer. 0 a 1 minuto. 19. Tremenda pifia de Sergio Ramos. Increíble el error. O sea. No se entiende esto. Y sigue atacando España. Bueno. Con 0 a 1. Silva con la pelota. Para Sweet Iniesta. Sweet Iniesta con Silva. Silva Iniesta. Iniesta. Silva Iniesta. 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 Y el golpeo de Iniesta que sale fuera por muy poquito. Un latigazo muy potente. Pero pelín desviado. Continúa atacando España. De nuevo Silva. Silva con la pelota. Banda derecha para que corra Lucas Vázquez. Lucas Vázquez que logra línea de fondo. Mete el pasecito atrás. La pilla. Silva pierna derecha para bien munir. El portero del Numancia. Corner a favor de España. Ese corner lo iba a botar. Silva pierna izquierda. Pasado segundo palo. Llega Gerard Piqué. Remata. Y vuela muy bien munir. Luciéndose un pelín también. Vale. Hay que decirle una palomita bastante chingona. Y atentos. Porque bueno. Sacaba tranquilamente munir con la mano al centro. Para que la pille el Amadi. El Amadi con la pelota. Banda izquierda para Ziyac. Ziyac control orientado hacia adentro. Continúa Ziyac. Y la deja de cara para el Amadi. El Amadi por dentro para Belanda. Fijaos ahí el hueco. Donde entra Amrabat. Y Amrabat con pierna derecha la cruza. Y nos coloca el 0 a 2. Una selección eliminada. Ganando 0 a 2. Silva al filo del descanso para Diego Costa. De nuevo detiene Munir. Era la última ocasión de esta primera parte. Bueno. Realmente fue este córner. Vale. Pero el córner. Ya os digo yo que no llevo ningún tipo de peligro. Con el Jero pitaba el descanso. Nos encontramos con un 0 a 2 en contra de España. Bueno. Un 0 a 2. Que la verdad. Para flipar. Silva con Sergio Busquets. De nuevo jugando. La tiene Lucas Vázquez. Que encuentra un hueco. Golpea con pierna izquierda. Pero muy desviado. Continúa ahora aquí el ataque de Marrocos. Atentos. Centro. Remate. Y hay penalti. Pita penalti en contra de España. Yo no sé muy bien qué pita. Ahí. Estos árbitros están un poco esquizo de la cabeza. Va Zijac con pierna izquierda. Zijac para Diña. Y muy bien De Gea deteniendo el penalti. La verdad que nos salva el tercer gol. Minuto 78. Busquets por dentro para Diego Costa. Que se la deja a Iniesta. A Iniesta sí a Silva. Pero el golpeo con pierna izquierda. Lo detiene Munir. De nuevo Diego Costa. Diego Costa con Asensio. Que acababa de entrar en la segunda parte. Asensio con la pelota. Asensio para Coque. Coque para Diego. Diego con Coque. Con Diego. Con Coque. Con Diego. Y Diego con pierna izquierda. De nuevo paradón de Munir. Era la última ocasión en el minuto 85. Y llegábamos al final del partido con derrota. ¿Qué opináis chicos? ¿Consideráis que se puede dar este resultado? Yo sinceramente espero que no. No quiero sufrir. No quiero ver que Marruecos nos gana. Por favor España. No nos la líes. Y dicho esto pues. Aquí tenéis las cuatro simulaciones. ¿Vale? Los cuatro partidos. Espero vuestros comentarios. Analizando. ¿Quién creéis que ganará? ¿Qué pasará de grupo? ¿Quién irá primero? ¿Quién irá segundo? Lo que queráis. También eso. Si os gustó el vídeo. Si llegasteis hasta aquí. Oye. Déjame un like hermano. Déjame un like ahí. Que no te cuesta nada. Y evidentemente. Si queréis suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita. Para que YouTube en teoría os avise. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos directos. Un abrazo cracks. Chao. Chao.